¡Suscríbete al canal! Me podrías decir, porque tu mirada no refleja nada cuando estoy contigo Esa extraña sensación que hace sentirme más indiferente Ya no sientes nada, ya no te emocionas, ya no te interesa Me podrías decir, porque tu sonrisa ya no es la misma, ya no es más que un gesto Ya no existe nada de lo que hace tiempo todo era perfecto Y aunque me lo niegues ya no hay razón para seguir con esto No quiero estar con alguien que ya no me quiere No quiero estar atado a tu recuerdo No quiero volver a empezar No quiero volver a lo mismo No quiero estar con alguien que no siente nada Que le dé lo mismo que sus caricias No provoque nada dentro de mi mente No quiero estar con alguien que no me llene de besos Piénsalo bien No quiero estar con alguien que ya no me quiere No quiero estar con alguien que no siente nada No quiero estar con alguien que no siente nada Que le dé lo mismo que sus caricias No provoque nada dentro de mi mente No quiero estar con alguien que no me llene de besos Piénsalo bien No quiero estar con alguien que no me llene de besos Piénsalo bien No quiero estar con alguien que no me llene de besos Piénsalo bien No quiero estar con alguien que no me llene de besos Piénsalo bien Mido Piensalo bien Mido